Este congreso que tiene como objetivo compartir experiencias que están vinculadas con la enseñanza de las ciencias básicas, se da en un marco en el cual se incluye a todos los niveles educativos de la ciudad y del país, obviamente, desde los niveles iniciales hasta la universidad, y el objetivo un poquito es justamente compartir experiencias en esto que no es una tarea fácil, es un desafío permanente inculcar, enseñar cómo se desarrollan las ciencias básicas y cuál es el impacto que tiene en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de conocimiento. Así que, la verdad, muy satisfecho, contamos con una inscripción de alrededor de 600 personas, tenemos personalidades a nivel nacional, a nivel provincial, muy significativas dentro del ámbito de la educación, y bueno, esperamos que esto se desarrolle con total normalidad y que sea en beneficio de toda la comunidad. A la tarde hay ya tres conferencias en simultáneo, o sea que las personas van a poder elegir, de acuerdo a sus disciplinas o a sus niveles educativos, a qué conferencia asistir. Mañana tenemos en nuestra regional, en Calle Salta y San Juan, talleres para los cuales hay que estar ya pre-inscripto porque hemos colapsado con el número de gente, así que lamentablemente quien ya no está inscripto esta vez no va a poder asistir, pero bueno, se realizarán 11 talleres en simultáneo en cada horario, ofreciendo alternativas para todas las disciplinas, matemática, física, química y biología, y para todos los niveles, y luego la exposición de trabajos de investigadores que han enviado sus trabajos, han sido evaluados y expondrán aquellos que han sido aceptados. Y el viernes sí, tenemos el cierre nuevamente en el centro de convenciones, nuevamente con interesantísimas conferencias, el cierre final es del doctor Andrés Resnick, que es físico y mago, y va a hablarnos de neurociencia y percepción. Esto es un mérito de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concordia, que, bueno, la UTN viene creciendo día a día, hoy por hoy ya forma más de la mitad de los ingenieros del país, y en nuestra ciudad tenemos la enorme oportunidad de contar con una sede que forma ingenieros electricistas, ingenieros civiles e ingenieros industriales, y también una oferta de múltiples tecnicaturas, que realmente dan la oportunidad de una educación de calidad, del acceso a un título profesional, a muchos chicos que quizás no se podrían ir de la ciudad a estudiar, pero sí lo pueden hacer acá, y luego tienen salidas laborales excelentes. Y, bueno, logro de fruto de todo ese trabajo, de toda esa construcción, que hace más de 60 años la Universidad Tecnológica Nacional viene realizando, y en Concordia 30, bueno, hoy coronamos con este evento que ofrecemos a la comunidad, y estamos muy orgullosos de los disertantes que tenemos.